... Nuestras propuestas son las siguientes. Primero, promover en el ámbito comunitario y en el próximo periodo de programación 2013-2020 que Canarias se incluya dentro de las regiones que tenga como objetivo la convergencia y, por tanto, disponga del máximo nivel de acceso a los fondos estructurales con independencia de su nivel de renta per cápita. Segundo, estoy hablando de lo que recoge el programa electoral en materia de Canarias. Dar continuidad a las actuaciones en marcha en el marco de la Estrategia Integral para Canarias aprobada por el Gobierno socialista y a los convenios en vigor Canarias-Estado de obras públicas, carreteras, subvención al transporte de pasajeros y de mercancías, actuaciones en el litoral, infraestructuras educativas y turísticas de interés general, así como en la financiación de los correspondientes planes de empleo. Promover las actividades de reciclaje de residuos con aplicación de las tecnologías más modernas para minimizar los problemas medioambientales que causan en las islas la acumulación de residuos, alteraciones del paisaje, peligrosidad sobre la salud o contaminación de los recursos naturales. Cuarto, y ojo a este dato, garantizar el suministro energético a precios competitivos en las islas, teniendo en cuenta en la planificación las circunstancias de mayores costes de abastecimiento y generación de energía. Y lo enlazo con los dos puntos siguientes. Quinto, el menor grado de accesibilidad de las Islas Canarias a los servicios de interés general que les son comunes a las restantes comunidades del territorio nacional origina una importante desventaja competitiva que singularmente se manifiesta en el sector energético. Circunstancia que nos comprometemos a tener en cuenta en los próximos procesos de planificación energética. Sexto, vinculado a los dos anteriores. En este sentido, impulsaremos las tecnologías más modernas en materia energética en el archipiélago canario. Así, aplicaremos un régimen específico a las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cada una de las islas. Si gobernamos, vamos a continuar ejecutando hasta el año 2020 los contenidos que aquí están. y en principio el Partido Popular que habla en contra de este plan ¿verdad que sería lógico que los ciudadanos le exijan mire, si no les gusta el plan de los socialistas por favor pongan encima de la mesa el de ustedes? No existe. El Partido Popular no tiene un plan estratégico para Canarias. El Partido Popular no tiene un modelo de Canarias para su desarrollo. Y el ejemplo ha sido el fracaso estrepitoso de la gestión del señor Soria como vicepresidente de Asuntos Económicos en la comunidad canaria. Hoy es un día especial especial para la cultura para el arte y para el artista es un día especial para nosotros por supuesto puesto que además tenemos el el arrope el respaldo de de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz que nos han animado a incorporarnos a este proyecto ambicioso complicado pero muy muy atractivo y muy agradecido porque es poner en relación poner en relación la cultura con la ciudad y y eso no es muy frecuente con la calle. El museo acoge ahora una revisión de sus inicios hasta mediados los años 70. En el espacio cultural Cajacanarias donde nos encontramos continúa este recorrido con nueve ámbitos que recogen los principales núcleos temáticos de su obra pero la exposición alcanza también el espacio público en el entorno de la Plaza del Príncipe y San Clemente en donde encontramos una parte significativa de su obra. La calle funciona aquí como un ámbito que vincula los dos espacios expositivos de Santa Cruz de Tenerife. Por último también la ciudad de la Laguna es protagonista ya que nos presenta la obra más reciente del artista y su diálogo con escritores y poetas y que presentaremos específicamente en unos días. Esta no es una exposición al uso como todo en Abad. su preparación ha supuesto un esfuerzo titánico que ha exigido lo mejor de los equipos de Caja Canarias y de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna a quienes le agradecemos. Ciudades en las que comenzó todo. Hacer realidad esta exposición ha sido como todo en la vida de Abad una pelea contra los elementos. más de 400 obras entre esculturas dibujos y grabados llenarán de vida nuestras ciudades. Esta exposición tomará literalmente el corazón de Santa Cruz. Mi ilusión es que haya una reacción del ciudadano si en positivo o en negativo pero que haya una reacción. Lo peor que podría pasar es que hubiera una indiferencia absoluta por parte del ciudadano. Si al mismo tiempo logro que haya una serie de personas que disfruten con la obra y yo tenga la posibilidad de algún tipo de comunicación hacia ellos y puedan conocer lo que es mi mundo mis aspiraciones mis fracasos y todo lo que soy yo pues estupendo. de la ciudadano de la ciudadano de la ciudadano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.